hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo día de hoy les voy a enseñar cómo quitar el icono del escudo azul con amarillo esto es por una petición de un suscriptor del canal antes de que les enseñe el método que es sumamente fácil por favor suscríbanse compartan del like activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos y bueno ahora sí vamos con el método lo único que tenemos que hacer es en cualquiera de los accesos directos dale click derecho le damos propiedades y en la ventana que se despliega nos vamos a ir a la opción de compatibilidad vamos a desmarcar ejecutar programa como administrador vamos a ir acceso directo y vamos a cambiar el icono no recuerdo bien si esto de cambiar el icono en windows 10 viene en la misma ubicación pero no debería de haber problema lo deben de encontrar aquí simplemente le damos cambiar icono seleccionamos el icono de la aplicación el mismo si nos gusta otro podemos seleccionar otro vamos a aceptar y le damos aceptar con esto ya desaparece el icono y así con cualquier acceso acceso directo simplemente clic derecho propiedades nos vamos a compatibilidad de este programa como administrador en acceso directo en acceso directo cambiamos el icono y listo le damos aceptar y aceptar y con esto podemos quitar ese icono del escudo de la cuenta de usuarios si les gusta tenerlo por el contrario es el mismo paso clic derecho propiedades compatibilidad ejecutar este programa como administrador acceso directo cambiamos el icono y seleccionamos el icono que queramos le damos aceptar y se vuelve a colocar el escudo en dado caso de que les guste que lo tengan y bueno como pueden ver es un método sumamente sencillo este vídeo es también es sumamente pequeño nada más para solventar esa duda que a lo mejor muchos tienen y bueno déjenme sus comentarios si les sirve este método si les funcionó o no les funcionó por favor dejar en los comentarios y trataremos de solventarlo lo más pronto posible y bueno pues ya saben suscríbanse de like compartan activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y nos estamos viendo en el próximo vídeo